Bien, entonces vamos a empezar a comparar nuestros resultados. En caso de que a ustedes les haya quedado diferente, pueden decirme para que yo les explique. De todas maneras, ahorita voy a tratar de explicar de dónde se obtiene cada uno de los resultados que ahí ya tengo. Por ejemplo, comenzamos con este. En el primero, había que determinar los ángulos internos. Si ya teníamos un 33 y teníamos un 114, teníamos que completar para que la suma sea 180. Por lo tanto, este numerito tenía que ser igual a 33 grados. Ahora, para los externos, ¿sí? Recuerden que el ángulo alterno, o sea, lo que es el interno y externo que están juntos, deben de sumar 180. Si ya tengo 33 aquí, para que llegue a 180, me falta 147. Lo mismo ocurre acá porque es la misma cantidad. Tengo 33, para 180, sumale 147 y te da el 180. Para el C, si ya tenía 114, para que sume 180, faltaba 66. Y puedo checar que 147, 147 y 66 me suman el 360, que es lo que dice el teorema, ¿sí? Este, los ángulos externos de cualquier triángulo miden 360. Y listo. ¿OK? En cualquier momento que tengan alguna duda, me dicen. Mientras tanto, yo sigo con la explicación. Aquí en este era igual, hallar los internos y hallar los externos. ¿OK? Aquí hace referencia al teorema de, si se tienen 2 lados iguales, se van a tener 2 ángulos iguales, ¿sí? Hay que tener mucho, mucho cuidado, porque si estos 2 son los iguales tal cual, los que van a ser iguales son los de abajo, ¿sí? En los ejercicios que también están en esta actividad, les cambie, digamos, de que ya no sean estos los iguales, sino que sean estos, por ejemplo. Entonces, ahí cambiaba un poquito el asunto. Había que entender el teorema muy bien para saber qué ángulos van a ser iguales. Bueno. Entonces, el único valor que me daba es el 80. Entonces, si yo ya sé que los ángulos internos de un triángulo miden 180, me faltan 100 para que se cumpla el teorema. Entonces, me faltan 100 y los tengo que repartir prácticamente en partes iguales, porque aquí tengo que este lado es igual a este lado. Por lo tanto, uno se iba para 50 y lo mismo el otro para 50. ¿Sí? Y ya tengo 50, 50 y 80, 180. Perfecto. Ahora, para los externos es lo mismo. Tengo el A. Si ya tengo 50, ¿para qué llega a 180? 130. Si ya tengo acá 80, para que llegue a 180, pues me faltan 100. Si ya tengo aquí 50, para que llegue a 180, pues 130. Y puedo ver que 130, 130 y 100, pues me suman 360 grados, que es lo que dice el teorema. ¿OK? Esos son los resultados que debieron quedar en el primero y en el segundo. Vamos a pasar entonces al tercero y aquí anda. Vea muy bien los ángulos, los lados que son iguales. Es este 3.3 y es este punto 3. Por lo tanto, este 39 va a medir lo mismo que este ángulo aquí, 39. Si son esos ángulos, aquí tengo estos 2 iguales, por lo tanto, los iguales son estos y estos. Y ahora lo único que tenía que hacer era sumar para completar el 180. Si ya tengo 39 y 39 para 180, 102. Y eso era lo que valía el valor de X, 102. Ya que 102, 39 y 39 me dan los 180. Paso con el número 4. Y ahí está volteado. Fíjense cómo les fui poniendo el mismo teorema, pero volteado. Si ya tengo que este lado es igual a este lado, y ya tengo que aquí tenía nada más el 56, es lo mismo que el otro. Si tengo 56 y me queda por repartir para sumar 180, este, 124. Como sé que van a ser iguales, pues, lo divido en partes iguales, 62 y 62. Y se acabó. Si yo sumo 62, 62 y 56, me da el 180. Pasamos con el 5. Es lo mismo, pero volteado. En este caso, este lado es igual a este lado. Por lo tanto, ese 56 que yo les daba, se repite aquí. Y nada más había que completarlo con un 68, que es el valor de X, para que cuando sume estos 3, me den 180. Y en el último, pues, había que hacer uso del teorema, donde dice que un ángulo externo es igual a la suma de los internos, pero que están frente a él. ¿Sí? Entonces, eso significa que 6X más 8X es igual a 126, que fue lo que se puso acá. Se suma 6 y 8X y tengo 14X. Conservo el 126, paso dividiendo y me dio 9. Ese es el valor de X. Pero, como me dice ahí, calcula el valor de los ángulos. Me falta multiplicar 9 por 6, 54. 8 por 9, 72. Y de pilón le puse aquí el 54, que sería como que el que le falta a 126 para llegar a 180. ¿Por qué hice ese pilón? Para que yo sepa si está bien todo. Sumar 54, 72 y 54. Y me da el 180. ¿Dudas con la actividad de la actividad de participación número 2? ¿No, maestra? Muy, 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 muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver qué sigue. Estoy viendo qué tanto. Vimos propiedades de los triángulos. Vimos estos. Nos faltan unos. Vamos a ver si podemos cerrar y no guardar cambio. No me funcionó. Ok, entonces vamos a checar. Este es el PDF. Este es el valor. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dense cuenta que, por ejemplo, en estos ejercicios, aplicamos el teorema de manera directa porque lo podemos hacer, ¿no? O sea, nada más es cuestión de voy a calcular, a ver, le falta para 180, le pongo tanto. Ahora vamos a aprender a plantear las ecuaciones. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a incluir más como en el último ejercicio. Entonces, ahorita vamos a hacer ejercicios de propiedades de los triángulos, pero ya como que escribiendo de manera a formar los teoremas. Ok, entonces vamos con el primero. Pueden empezar a copiarlo para que ahorita les muestre cómo, por ejemplo, que yo les ponga este ejercicio y abajo justifica tu respuesta. Tienen que hacer todo lo que ahorita yo voy a poner, que son las ecuaciones y que aquí, que por allá. Ya no va a valer que me pongan de manera directa los valores. Gracias. 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 Bien, dice I, determina el valor de los ángulos B, que es el interno, y el ángulo externo D. Bien. Bien, primero vamos a calcular el ángulo B y cómo escribo, ustedes ya saben la respuesta porque ya hicimos ejercicios iguales a este, pero vamos a ver de dónde sale ese numerito. Entonces, tengo que escribir primero que nada que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C mide en 180. Voy a hacer ahora la sustitución de los valores que tengo para quedarme con la incógnita. Tengo que A mide 80, tengo que B, pues no lo sé, y tengo que C mide 50. Vamos a sumar lo que está a nuestra izquierda, que sería 80 más 50, que sería 130, más B es igual a 180. ¿Qué pasa ahora? Que este 130 lo muevo del otro lado y como está positivo pasa como negativo. Y tengo que B es igual a 180 menos 130. Y B es igual a 50. Y listo, aquí está mi respuesta. Sí, sí, ya estamos poniéndolo formal. Yo sé que el resultado me lo pudieron haber dicho directamente, 50 y 50, 100 y 80, 180. Pero ya vamos a empezar a ponerle procedimiento. Ahora, ¿cómo represento en ecuaciones lo que es el ángulo externo D? Voy a poner lo siguiente. Tengo que el ángulo B interno más el ángulo externo de D, déme medir 180. Recuerden porque están formando un ángulo llano entre ellos dos. Ya sé cuánto mide B. Y lo que me falta es D. Entonces, A lo hago de la misma manera. Paso restando ese 50. D es igual a 180 menos 50 y me da 130. Y se acabó. Es lo mismo, pero justificado. ¿Dudas? No, maestra. Ok, les doy unos segunditos para que copien. Segundo P. Vamos a medir acá, checar. Días. Álvaro López Obrero López Obrero López Obrero. Salah un saludo. Salah un saludo. Anani. Aris B, otra vez Aris B nos va a tocar disfrazarnos, ah bueno pero yo era tu tutora verá, entonces aquí no soy tu tutora, no Aris B, Novello Ortiz Ok, vamos a pasar entonces al siguiente y dice, determina el valor de los ángulos A y B que son internos y aparte nos pide el externo D. En este caso, ¿cómo comenzaría, con cuál comenzaría con el A, B, con el D? Ok, según los datos que tengo Es pregunta Sí Pues primero sacas los externos Con el externo sacas el lado B, el externo Y ya de ahí puedes sacar los internos Y así Ok Por ejemplo En este caso ¿Cuál determinamos primero? A, B o D B, ¿no? D Sí, se puede Tenemos que C más D es igual a 180 Yo ya tengo que C vale 40 Más D Más D Es igual a 180 Ay, qué tanto pongo Y paso restando Y en este caso tengo que D es igual a 180 Menos 140 Y Menos 40 Ya puse la respuesta Menos 40 Y tengo que D me da 140 Yo ya tengo el ángulo externo D Ok, entonces aquí vamos a ponerlo Y ahora ya, bueno Ya determiné uno Ahora cuál sigue A o B A A ¿Cómo determino A? Este, de A más 80 No sé qué letra es A más 80 sería igual a 180 Sí, cuando yo no les ponga la anotación ahí del externo Este, lo pueden utilizar así como dice su compañero 80 Más A Es igual a 180 Entonces aquí ya está Prácticamente esto Paso del otro lado 180 menos 80 Y me va a dar 100 Y ahora sí Podemos determinar nuestro último Nuestro último Este ángulo Y pues Lo realizamos Como Hicimos al principio O sea, tengo A más B más C Es igual a 180 Pongo los valores que ya tengo Que sería 100 Más el B que no sé Más el C que fue 40 Es igual a 180 Y sumo 140 Más B Es igual a 180 Y esta parte de las ecuaciones Ya debe Este Ya la deben De alguna manera Dominar Eso de despejar Y toda la cosa 180 Más 140 Y me va a dar Que B vale 40 Y listo Checo nada más Por seguridad 40 40 80 Y 100 180 Y listo Vean como lo que antes Ya decíamos de manera directa Ya lo estamos haciendo Aplicando Las propiedades Si Ya De alguna manera Ya las tenemos en la mente Solo hay que plasmarlas Las ideas Para que se pueda ver Ok Ahora sí Dudas En el ejemplo Número 2 No maestra Todo claro Ok Entonces les doy Unos minutitos Para que copien Mientras sigo aquí Con la lista Darla Darme Ortiz Ya está Ligo Dulce Campos 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. pongo tal cual están los valores. Tengo un valor para A, un valor para B y un valor para C. Lo que pasa es que algunos estén determinados con incógnitas. Eso no me va a impedir a mí que yo pueda determinarlos. Entonces, ¿cuánto vale A? 32. ¿Cuánto vale B? X más 42. ¿Y cuánto vale C? X. Todo esto sigue siendo igual a 180. Ahora sumo lo que puedo, lo que está en el lado izquierdo, que sería 32 y 42. Me daría 74. X más X. 2X es igual a 180. Y ya me está quedando, fíjense, como una ecuación. Bueno, ya me quedo como una ecuación. Tengo 2X es igual a 180. Paso restando el 74. Y me da 106. Y me da 106. 2X es igual a 106. Y ese 2 no se puede quedar ahí. Recuerden que siempre que estamos hablando de ecuaciones, mi incógnita debe estar solita, así como lo voy a poner ahorita. X es igual a 106 dividido entre 2, que me da 53, que es lo que nos dice Freddy. Ahora, vamos a empezar a poner nuestras respuestas, porque ya determinamos X, pero nos falta en algún caso. Por ejemplo, en el A, pues ya lo tenemos, vale 32 grados. En el caso de B, pues me dice que es lo que tiene X más 42, que sería 53 más 42. Me da el 95. Y C me dice tal cual el valor que encontré de X. Y C es igual a X. Entonces, C es igual a 53 grados. Y, pues, no está de más checar que estos 3 tienen que sumar 180 y SIDA, porque ya lo hice. 32, 95 más 53, 180. Quiere decir que es correcto. Ahora, para el ángulo externo. Aquí sí tiene nombre. Tiene C más D, pues debe medir 180. Este, ya tengo cuánto vale C. Aquí está, es 53. Más lo que vale D. Y es ahí donde me da el 127. que me dijo premio. Y listo. ¿Dudas? Vayan copiando, hagan sus anotaciones que ustedes entienden por sí mismos de cómo se obtuvo alguna respuesta. Porque tal vez si ustedes nada más ven, por ejemplo, esta diapositiva o sus apuntes igualitos, pues puede que no le entiendan. Entonces, hagan sus apuntes también. Maestra, siendo sincera, yo no le entendí nada a este ejercicio. Me partes el corazón. A ver, este, a ver, ¿quién habló? Yaretsi. Reconocí tu voz, Yaretsi. A ver, Yaretsi. A, B y C tienen que ser 180. ¿Por qué? Porque es un teorema donde dice que el valor de los ángulos internos vale 180. Ahora, ¿qué está raro acá que está distinto? Que A me está dando un número, un ángulo, está bien. B me está diciendo, me lo está dando en forma de ecuación. Y C me lo da también en forma de ecuación, porque es una X. Entonces, ¿qué hago? Por eso escribo, los tres ángulos deben medir 180. Ahora, ¿cuánto mide A? 32. Más, ¿cuánto mide B? X más 42. Lo pongo tal cual, X más 42. ¿Y cuánto mide C? Mide X. Y es la X que tengo acá. Todo esto igual a 180. Lo único que hice fue sustituir. Ahora, sumo estos 2 números. 32 y 42, 74. X más X, 2X. Y sigo arrastrando el 180. Y lo único que hice fue dejar de un lado lo que son el término que tiene X. Y pasar del otro lado, como este está sumando, pasa restando. 180 menos 74 me da 106. Este 2 me estorba, porque yo quiero saber cuánto vale una X, no 2X. Entonces, lo paso dividiendo. Ahí está. 106 entre 2. Y me dio que X es igual a 53. Ya encontré el valor de la incógnita que tiene el triángulo. Ahora, ¿qué hago? Empezar a buscar los valores de los ángulos. A ya me decía que era 32. B, ¿qué me dice B? ¿Qué es lo que vale X más 42? Ahí está acá. El 53 que me dio más el 42 me dio 95. ¿Y qué me dice DC que es igual a lo que vale X? ¿Sí? X es igual a 53. Y ya tengo mis 3 ángulos. Quiero checar si está bien lo que hice. Sumo los 3 y me debe dar 180. Ya lo sumamos y si dio, entonces quiere decir que está bien. Ahora, ya con los internos terminamos. Pasamos al único externo que les pedí, que es D. Yo tengo que el ángulo C, que está aquí, más el ángulo D externo, tienen que medir 180. Es esto que está aquí. ¿Qué más? Tengo que C vale 53. Por eso lo puse aquí abajo. Y D es el que no conozco. Ese 53 lo paso del otro lado restando y me dio 127 y se acabó. Ya tengo cuánto vale D, que es 127. Y listo. Un poco más claro, más o menos. Porque, este, digamos que esto sería lo más complejito. Una de las cosas más complejitas. Porque no solo se está viendo las propiedades, sino también se les está recordando las ecuaciones. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, hagan este. Ustedes solos. Sí, este sí estuvo un poquito así como que, pero, pues, ya les expliqué. A ver, Yaretsi, haz este. Este está, este. O sea, no solo Yaretsi y todos los demás, pero quiero que Yaretsi me comparta su respuesta. Este, está un poco más amigable. No está tan, tantos números como en la anterior. Y lean bien. Dice, determina el valor de los ángulos A, B y C. No les dice, determina nada más X. Tienen que encontrar cuánto vale cada ángulo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pues, el tiempo se nos acabó. Imagino que sí hubo algunos que terminaron. En la siguiente clase ya viene una actividad de participación. OK. El día de mañana. Entonces, mañana checamos este y empezamos a ver esto. A ver, Romina. Maestra, este último ejercicio que estábamos haciendo, ¿era solo calcular x o también tenemos que calcular los ángulos de afuera? Los ángulos de adentro. Ah, OK, OK. Sí. De todas maneras, mañana vamos a platicar de estos ejercicios. Les voy a dar más o menos una idea. Yo estoy segura que algunos ya, como que ya le fueron agarrando. Otros, pues, no tanto. Les voy a dar la idea. Este. Y listo. OK. Entonces, pues, nos vemos el día de mañana para esta actividad de participación y para lo siguiente porque vamos a seguir avanzando. Hasta luego, maestro.